Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estoy con muchísimas ganas de continuar con Goti 2 Entramos en las cloacas aquí de la ciudad Que era donde estaba el gremio de los ladrones Y justamente lo dejé aquí, que no sabía que iba a hacer, si unirme a ellos o no Y bien, lo he decidido y paso de unirme a ellos Son unos ladrones Y además, mira, mira que espada tan bonita tiene Esa espada tiene que ser para mí, hombre Así que voy a darle caña, voy a matarla Y la idea que se me ha ocurrido Es ponerme aquí, que funciona Porque una vez lo he hecho, antes de grabar Eh... a ver Y matarla desde aquí No siempre sale Pero... esperemos que sí Es aquí, voy a guardar, de hecho voy a guardar a partir de aquí Eh... Le damos así Y estando así, creo que le puedo dar caña Si no sale, si tardo mucho O lo que sea, no sale la primera Pues haremos algo, no sé Que viene Que viene Que viene Toma Ala A pastar Pero espérate, lo más importante es la espada Que por eso lo he matado, por la espada Si no, no lo hubiera matado Dame la espada, por favor ¿Dónde se ha quedado la espada? La espada La espada es lo importante Si la espada No, no No me joda Que se ha buscado la espada La espada La espada es lo importante La espada ¿Dónde está la espada? Ay, que Dios mío Ay, que no está la espada Mira como se ha quedado en la cama Oh, pobre No cuido la espada No, 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 no Si la mato es por la espada No por otra cosa Vale, vamos a cargar partida Vas a fail Bueno, pero al menos veis que se puede, ¿sabes? Pero, claro Vale No, ¿qué ha pasado? Cargar, cargar Ha saltado para adelante Ay, Dios mío Ay, Dios mío Por favor, que no se quede pisa la pada Que si no, no hago nada Eh, se me ha ido muy para adelante, ¿eh? Creo que aquí me da Sí, aquí me da O no, o no No me da No me da Estaba muy echado para adelante Pero me ha faltado un flechazo, ¿eh? Por muy, muy poco Por muy poco Ah, es que se echa para adelante Al coger esto Al ponerse el arco Vale Ahora estoy medio metido dentro, ¿no? Vale, ahora sí Ahora Vale, veamos Vamos, bata la hora Ahora que está ahí Ahora que está ahí Corre, corre Vale Vale La espada se ha quedado ahí La puedo coger, la estoy viendo Ahí está Mira cómo se ha quedado ahora, tío Mira cómo se ha quedado Qué fuerte Vale, vamos a grabar partida Antes de que venga el otro o alguien Guardar partida Y mirad Mirad qué espadita Daño 120 Y destreza necesaria 60 Ole Talento de De una mano Bonificación 10 Ole Esta sí Me faltan 25 puntos Pues ahora subí de nivel A saco Para ponerme eso Madre mía Qué pasada de espada Vale Aquí había un tal Ramírez ¿Dónde está? Me lo voy a cargar Mira, mira, mira ¿Dónde está? Voy a guardar partida aquí Igual Yo creo que un espadazo me mata Pero dale No le da, tío Lo tengo aquí Se ha pegado y no le da Qué fuerte Pero que ¿Esto qué coño es? Que no le da Mira ¿Está efectuoso o qué? Va, pues muerto Claro Normal, tío Normal ¿Qué te pasa con tu vida? Esto es gordo, ¿eh? Yo flipo, ¿eh? Es que flipo, te lo juro A ver 20% del arco 20% Y ballesta 10% ¿Por qué? Si no utilizo la ballesta Tengo que vender espadas Y eso, ¿eh? También Que no las he vendido Ahora voy otra vez a ver a este Hola, Ramírez Hostia, hostia, hostia Hostia Que viene Oh ¿Dónde está? Ah, mira, mira, mira ¿Dónde está? Vale, vale Venga, venga Sube No te vayas para allá Desgraciado Sube ¿Se ha ido para arriba? Igual Lo mejor es pasar de él ¿Eh? Porque es que Se ha ido para arriba Y ahora estará atascado aquí O algo, ¿no? Madre mía Que hostia Me ha dado Creo que voy a pasar de él La verdad Voy a ir ahí Y luego ya si eso Vengo a matarlo Cuando se haya más fuerte Ahora Voy a pasar de él Lo que pasa es que voy a esperar A ver si se va A donde estaba Y salgo por Bueno, de mientras Voy aquí al fogón Salgo por el otro lado Ya que estoy Investigo eso que me dijo De la gente desaparecida Que me lo dijo Cuando hablé con esa En el En el vídeo anterior Que siguiera a mano derecha Nadando No sé Joder Cuanta comida tengo Ah, mira Un trozo más Vale Vale Puebámonos de aquí Que la hemos liado Pero gorda Madre mía La que hemos liado La que hemos liado El GP este No voy a unir a ellos Si me he cargado A más de uno De esos Joder A ver Por donde era esto Si, tanto por aquí Como por el otro lado Se podía ir La que hemos liado Tengo la otra llave Que se puede Eh Espada rugosa Y esto Una poción 16 pociones Oh yeah A ver Voy a guardar partida Y dice que por aquí A mano derecha Voy a guardar partida Por aquí Porque esto de la gente Desaparecida Me interesa Sobre todo por lares También Lo que no me gusta Es que para subir Ahora la destreza Ya se necesita mucho Me ha dicho que de frente O a mano derecha Ha dicho A mano derecha Pero ahí enfrente También hay algo Recuerdo que ahí En esa isla Había algo Pero voy a ir A mano derecha A ver que pasa Más allá del tío este Porque este tío Seguirá aquí O se habrá ido Pues no lo sé Igual sigue aquí Pero si ya ¿Por qué? ¿Por qué va? ¿Por qué iba a seguir aquí? ¿No? Ah, pues sigue aquí Pues muy bien Adiós Mira, mira Ha crecido aquí Hasta vallas Igual se refiere A esa A esa isla O se refiere A que siga por aquí Nadando Voy a seguir Un pelín por aquí A ver si va A algún lado No puedo subir Por aquí No me lo puedo creer Se tiene que poder subir Hombre No puedo ¿En serio? No te deja No te deja subir Por aquí Mira, mira, mira No, está hecho El de rampita Para que no te deje Ey, ¿qué ha pasado? Me voy para el fondo Pasa bugazo Pero si No, mira No puedo hacer nada Tío Se va solo para el fondo A sacar la espada ahí Ay, Dios Ay, Dios Ay, May Mira, mira, mira Mira, mira Venga, bugueo rico Ay, Dios El gotido Creo Que tiene menos Menos bug Que el uno Pero También tiene De vez en cuando Joder Pues nada Va a tirar otra vez A mano derecha En pasar Por ahí evidentemente No se podía Ey, claro Intenta hacer la triguiñuela Como he hecho yo De escondiéndome detrás De la caja Para matar a esa Si no era imposible Esa de un espadazo Te mataba, ¿sabes? Intento hacerlo De esa forma así Guay Hacerme El listillo Y ahora lo intento Hacer ahí también A ver si poniéndome la espada Y luego saltando Saltaba Y claro Por hacer listillo Pues toma Por tonto Voy a coger la valla de antes Ya que estamos Coge la valla Hombre A ver A ver A ver No me jodas ¿Se queda pisado otra vez? No tío De veces seguían ¿No? Vale Es que no sé Si a mano derecha Yo no me acuerdo Esto del tema desaparecido Yo oraría Recuerdo algo De una isla Pero Igual están en esa isla O están en aquella isla En aquella isla Que tengo frente Sé que había algo Pero necesito también Una llave A lo mejor para ir O Realmente es que No lo sé Ni me acuerdo Pero ha dicho a mano derecha Saliendo por la alcantarilla A mano derecha Por aquí ¿Aquí qué hay? A ver A ver A ver ¿Qué hay aquí? No tengo ni zorra No me acuerdo Nada De esto Hostia Un lagarto ¿O qué coño es eso? ¡Ay! Me cago en Qué hostia Qué susto me ha dado ¡No! Puto lagarto ¿Qué dice? Me cago en El lagarto ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Lagarto de mierda ¡Pero déjame en paz! ¡Venga, tío! Mira, 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 mira Puto lagarto Pero déjame en paz, tío ¿Esto también bucea? Bucea no bucea, ¿no? Qué susto me ha dado la mierda el lagarto, tío Ah, es un dragón No sé qué coño es Pero me espera Uno Pero, pero, pero Déjame en paz, tío Por favor Uh, esto no muere ni a tiro Madre mía Madre mía Madre mía Vale, pues ha sido mala idea de ir para allá Así que hay Bordeando esto Ahí está eso Ahí hay como un Pues no lo sé Estoy por ir a la isla La isla que habrá Es que creo que hay más lagartos también, ¿eh? En la isla Ya son más Mía que esto Total Esto No pasa nada Me ha hecho un vistazo Me ha hecho un vistazo Aquí dice mano derecha Mano derecha No hay nada Está el lagarto ese Hijo de perra Que me ha jodido la vida ¿Sabes? En esta isla Si sé que hay algo Recuerdo que había algo Y algo importante Con alguna misión O con algo Pero Realmente Eh No me acuerdo del qué Así que No lo sé Veremos ahora A ver qué hay Y juraría Que había lagartos De esos también, ¿eh? Y según El arma que tengo No puedo hacerle Mucha pupa Que digamos, ¿eh? Y yo diría Que aquí Hay lagartos De esos A ver Míralo 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 Lagartos ¡Hostia! Que me caigo Igual los puedo matar Desde aquí No suben Toma Ole Ahora había gastado 200 flechas Eso sí Se da por flechas Lo que quiero Es experiencia Pues los mato Mira, mira, mira Y no está Para mi nivel No está esto, ¿eh? Es más harto Que el nivel Que tengo ahora mismo Lo malo va a ser aquel Me gusta Porque Digamos que los sitios Te los limitan Los enemigos Lo fuerte que sean Y si tú eres Pues ágil O tienes una estrategia Pues te puedes pasar ¿Sabes? Puedes pasar ¿Eh? ¿Qué ha pasado con el lagarto? Estaba a punto de dar el caramelo ¿Qué coño ha pasado? ¿Dónde se ha metido? No entiendo nada Mira, mira, mira Se ha levantado Pero dale, hombre Dale, muchacho Ahora Darán por lo menos 150 experiencias ¿No? ¿O cuánto va a dar El lagarto este? ¿Y el otro? ¿El otro dónde se ha metido? La flecha La flecha que estoy Gastando aquí Eso no está pagado Vale Este va a caer ya Pero me da miedo El otro Porque el otro No sé ¿Qué ha pasado con el otro? ¿Se ha escondido? ¿Se ha evaporado? 120 Pues tampoco es tanto La experiencia Voy a guardar aquí Porque me va a reventar Hostia Hostia Hijo de perra Toma No te reviento 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 Se las estoy liando A los lagartos Las personas son más inteligentes Pueden saltar Y eso Los lagartos estos Son más torpes Toma Te reviento Y te guardo partida Te reviento Y te guardo partida Y aquí he visto otro Y aquí había cositas ¿No? Tablilla de piedra Vaya, vaya Hostia Ahí hay otro Y aquí dentro El que deja con poca vida ¿Dónde está? Tiene que estar aquí dentro ¿No? Hostia Otra tablilla de piedra ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? ¿Y en esta cueva? Tengo ansia Tengo curiosidad Por todo Dios Esto Hace un puto ¿Eh? ¿Están muertos aquí o qué? ¿Qué ha pasado? Han muerto Los cocodrilos Esos Los lagartos Che, ¿cómo paso para allá? Vale Saltando Madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Tanto cofre aquí? Vamos a guardar Guardar partida Uy Derecha Izquierda Izquierda Derecha 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 Izquierda Vale 150 monedas de oro Madre mía Este que El botín De los De los De los gremios Este De De los que De los ladrones ¿O qué? Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda 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 Derecha 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 Izquierda Derecha ¿Cómo es? Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha No me acuerdo Pero he perdido un par de ganzúas, ¿no? Mira, voy a comprar mil ganzúas, la verdad Y así no tengo que hacer nada Que bueno Al fin y al cabo, rápido, pero Derecha, derecha, izquierda, izquierda Derecha, derecha, izquierda No, ¿cómo es, tío? Derecha, derecha, izquierda Derecha, derecha Tres derechas Vale, son tres derechas Quiero decir Derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda ¿No? Sí Derecha, derecha Joder Derecha, izquierda, derecha Derecha, izquierda, izquierda Derecha, 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 izquierda Ahora Estatua de Ina Otra estatua de Ina Muy bien, la vendo Me voy a forrar cuando vas a la vendo Me queda otro cofre aquí Venga, guardar Mira, este se abre del tirón Cien moneditas Así Fácil Seguro Rápido Este también se abre Ole, un cofre Y la sabe quién lo tiene del cofre A ver, el cofre A ver, el cofre Cofre ¿Y quién tiene la rave del cofre? Valor seteciento y pico Esto Esto Esta isla Me he quedado pinchado Mira, mira, mira Hostia, terrible ¿Y cómo he pasado antes? ¿Te imaginas que ahora no puedo pasar para atrás Y lo he grabado ahí? En plan, puta vida Vale, pero si antes he pasado Se quedó pinchado en el aire, tío Qué fuerte Así han muerto los cacharros, eso ¿Qué haces, desgraciado? Ahí dio Ahí dio Que lo hemos liado Que lo hemos liado Si para acá ha pasado bien No puede ser Pero si para acá He pasado bien De un puto salto Ahora que he cogido todo No me jodas Ahora no puedo salir Ahora que he cogido todo, tío No me lo creo De verdad No me lo creo ¿Y por qué no salta? La cuestión es ¿Por qué no salta? Tiene que haber alguna forma Va a salir de aquí Hay que ver, eh Pues si veo que no puedo salir Corto y lo que sea Porque si no Vale, pues ya ha conseguido salir Menos mal Y ese cofre No es que no tuviera Cerradura Si no es que tenía yo La llave para abrirlo Se necesitaba una llave Así que bueno Vamos a salir de aquí ya Y vamos a seguir Con nuestra aventura Pobre lagarto, eh Cómo se la Se han liado esa trampa Aquí había otro, ¿no? Realmente no sé si lo voy a poder vencer, eh Ya que salió de aquí Estoy forrado Uff Guardar, guardar ¿Esto qué es? ¿Esto hay como un raso? Coño Que suena Eh ¿Y cómo salgo de aquí ahora? This is the problem Si me voy corriendo por aquí ¿El lagarto este me pilará? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¿Pero qué coño? ¿Qué puñetero lagarto, tío? ¡Al agua! Pero se va a la ciudad, eh Que cunda el pánico Vale, creo que ahí no se puede ir Pues nada Voy a la ciudad Y voy a vender absolutamente Todo Porque tengo para vender bastantes cositas Porque he cogido de ahí Uff Pero el tema de la gente desaparecida Pues realmente no sé No sé dónde es Pero luego ya lo investigaré Eh, supongo A ver Mira, me queda nada para subir de nivel Qué rabia Me podría dar más puntitos 120 Con 120 Con 120 subía Con lo de ese lagarto subía Sería 900 Míralo Tengo que matar al lagarto Lagarto Voy a por ti Es que, claro 120 es justo Y me sobran 5, ¿sabes? 80, 90 y 100 Sería 900 Malo 100 Por 14.000 Y así me apunto Otros 5 puntos De destreza Y tendría 40 Pero bueno, ya es algo Si compro lo del cinturón Serían 45 Pua, hasta 60, ¿no? Que tengo un arco eso por aquí De 60 O había un arco de 60 Pero bueno, voy a intentar matarlo A ver cómo Igual por aquí Espero que no me esté esperando ahí O habría más de uno Es que realmente no sé si habría más de uno Bueno, bueno, bueno Ahora lo voy a comprobar Me voy a curar Me voy a curar primero Pero... ¿Y por qué está el arco abierto? Ahora se ha cerrado Vale, con carne Con carne a saco Claro que sí Mira todo lo que sube la carne Guardo partidica aquí Me pongo el arco No sé si se ha quedado por aquí atascado Ostras Ostras Uy Míralos, ahí está Uh, hay más de uno, eh Oh, mama Que viene Que viene Que viene Mierda Hostia Que viene Oh, no Eh, ¿qué ha pasado? Mira, 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 mira Hostia, no, 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 no Perdón, perdón, lagarto Eh, ¿dónde está? Mierda 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 Venga, hombre Puto lagarto, tío ¿Se ha quedado atascado? Dime que te has quedado atascado ahí No Lo que me ha pegado una hostia Que me ha matado Eso es lo que ha pasado Pues tengo que matar a ese, hombre Para subir de nivel Es que Si no los debo atascado en algún lado O yo le ataco hasta arriba o algo No tengo nada que hacer, eh Me acabo de dar cuenta Pero nada que hacer, vamos A ver si matamos al puto lagarto de una vez, hombre Venga, hombre Lagarto de los cojones A ver si puede ser, a ver si puede ser Venga A ver si puede ser que no me resbale Que no me eche para atrás Que no me caiga Me pasen 200 cosas Que no suelen coches A todos, tío Por aquí, por la calle Me estoy escuchando, Atalo Con los cascos Que con mis cascos No se escucha nada Venga, venga Venga, venga Muere, hombre Uf, por fin Que trabajito, de verdad Venga, a comer carne Ya puedo subir un poquito más de destreza ¿Qué nivel estoy ya? Estoy en nivel 7 A lo tonto Venga, va Ahora vamos a Corini A ver a Lares Subo un polín de destreza Ese lagarto que queda ahí Que le den, vamos Pero que le den, que le den Paso de matarlo Por 120 Así que 120 tampoco es tanto Para el trabajo que me cuesta Me cuesta muchísimo trabajo Matarlo Igual es que con flechas Se, se, eso peor ¿Cuántas flechas tengo? 248 Tendré que comprar ahora a saco Dinero tengo para comprar, la verdad He conseguido un montón de dinero Al entrar en las cloacas Y venir para acá A estos cofres Así que vamos para allá Vamos a vender la mercancía Comprar flechas Y lo dejamos ahí La gente desaparecida Pues luego la investigaremos No sé Vamos Vamos, vamos Más rápido Más rápido ¿Quién decía eso? Más rápido ¿Quién decía eso? Era un juego Más rápido No me acuerdo Más rápido Ah, igual Vale, Imperium 3, ¿no? Más rápido Sí, sí, creo que sí Un comentario de alguna unidad De Imperium 3 Sí, sí, sí Que por cierto Imperium 3 lo tengo subido al canal Las 12 campañas Las 12 grandes batallas de Roma A ver Lo que pasa es que con Lare Supongo que me costará ya a todo el mundo igual Pero es una putada Porque ahora para subir 5 Tengo que pagar 10 No veas, ¿no? A ver, vamos a guardar partida Dale A ver Enseñame algo Sí, míralo Para subir 5 Buah Y si no 2 Claro Pues nada Vamos a subir 5 Y ya está Vale ¿Cuánto tengo? 40 destrezas Bueno Poco a poco Pero es que ya cuesta Pero el tema es que valga 10 Solo 5, ¿sabes? Tengo que subir unos cuantos niveles Para que se haya 4.000 Hay que darle caña Hay que matar bastantes motros Bastantes bichitos Y hacer misiones A ver Misiones completadas Salto mercader Ah Eh, tú no eres Pablo, ¿no? Vale Vendo las cositas Y lo dejo por aquí Eh, ¿qué pasa? Tengo pieles para ti Ah, es verdad que también tengo el arco Creo que este arco Te pertenece ¿Me debes una? Eh, tengo unos cuantas pieles para ti Vale Enseñame la mercancía A ver Vamos a empezar a vender Porque esto Mira, por ejemplo esta Valor 9 Pff, sí que para que la quiero Esta está guapa Pero Fuerza necesaria 70 Y quita 60 Va 22 de fuerza Esta me la voy a dejar La charrugosa Nada La charabastarda Tampoco ¿Para qué? Las espadas estas 75 Que valen cada una Ah ¿Y esta? La letra F La letra F De De Que son de De los bandidos Esto fuera también No lo quiero Esto tampoco Ballesta Pues en principio Tampoco Arco De estos tengo dos ¿Para qué? Y ahora voy a vender Las cositas Estas El cofre ¿Cuánto va a dar Venderlo? 113 Esto lo vendo Esto lo vendo Lo vendo Lo vendo Lo vendo Lo vendo Pepita de oro Pues la vendo también Martillo Tallo del pantano Uh Cali de plata Madre mía Me estoy forrando Anillo de plato También Este no No va a ser que lo necesite Y el cofre Pues no sé qué hacer Porque no tengo llave Y no dice nada Que necesite una llave Así que lo vendo Ala Pues ya está Casi 4.000 Voy a comprar Pues flechas a saco ¿Y dónde están los arcos buenos Turos? El próximo va a ser este Necesita 60 Porque este ya Sí Y 65 de ataque El arco compuesto Pues interesante ¿Eh? Interesante Y estoy por pillar Cinturón de cuero No Cinturón De este De destreza Sí Le voy a comprar ¿Qué coño? A ver Me lo voy a poner ¿Dónde está el cinturón? Destreza ¿Me da más 5 de fuerza? Malo Prefiero este Que me dé Destreza Y este lo puedo vender Armadura de cuero La podría vender incluso Enséñame Me dé fuerza ¿Cuánto vale? ¿De fuerza? 75 Pues lo vendo Amuleto Amuleto de fuerza Bonificación de fuerza Espérate ¿Pero este me la puedo poner Sin necesidad de nada? Sí Me lo puedo poner Pues todavía me lo dejo ¿Ves? Ya me tu mercancía Dame esto Dame, dame Dame flecha Que no veas como Chupo de flecha Flechas Flechas ¿Cuántas tengo? 500 No está mal Dame otros poquitas más Si es que esto nunca sobra Ya que estoy Y tengo dinero Me gastan más Y ya está Vale Pues nada Lo voy a ir dejando por aquí Es un capítulo también interesante Hemos obtenido mucho oro Hemos hecho la misión del arco Por fin Y... ¿Esto qué es? Prueba Ah, la de los dragones Y nada Tengo que ir al valle de las minas A ver que se cuece por ahí O antes igual me pasaré por la granja de honar Así que nada Espero que os esté gustando esta gran serie Este gran juegazo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!